Nos encontramos con Eker Sánchez, entrenador del Colegio Oveque, equipo campeón de la fase capitaleña de esta Copa Coca-Cola interescolar 2014. Eker, muchas felicidades por la victoria, antes que nada. Descríbanos al momento en que Daniel Almudesi marcaba ese golazo que nos enviaba a la fase nacional ya de esta Copa Coca-Cola. Primero, antes que todo, quiero comentarte que cuando Daniel hizo el primer recorte, a mí me entró un fridito por dentro. Y cuando hizo el segundo recorte, la emoción fue tan grande que yo creo que cuando la pelota entró, no tuve suficiente fuerza para celebrar el gol. Felicitar a los muchachos, primero de Luzmundi, por el esfuerzo realizado durante el juego. Fue un juego muy parejo y a mi juicio, era un juego que estaba para ambos lados, porque ellos también tuvieron oportunidad de gol cerca del final del tiempo reglamentario y también nosotros teníamos oportunidad de gol cerca del que finalizar el juego. Cuando terminó el tiempo reglamentario, cuando hablaste con los muchachos, ¿era parte de la estrategia intentar buscar esos remates de media distancia? Porque ya en el tiempo extra, vimos cómo en tres ocasiones pisaron el área e inmediatamente buscaron remates de larga distancia. Fíjate que yo le había dicho a los muchachos en el juego anterior, contra el equipo de Carroll Morgan, viendo que el portero de Carroll Morgan era un poquito bajito, le había dicho a los muchachos que vamos a buscar la segunda opción, que no era penetrar por la banda, que ese era siempre el mandato, sino que buscáramos el disparo, como tú bien dices, de media distancia, para tener oportunidad y también buscar el rebote, que nuestros delanteros buscaran el rebote. Hoy quisimos en el segundo tiempo, el enfatizar a los muchachos, lo importante es que era pegar, porque tú sabes que en el fútbol a veces el portero se distrae un poco y en una distracción de esa podemos tener oportunidad de derrotar, así lo hicieron los muchachos y yo creo que se aplicaron en el día de hoy. La próxima semana en el juego nacional ya por el campeonato, se enfrentan al colegio Leonardo da Vinci de Santiago. ¿Conoces al rival? ¿Lo has visto jugar? Fíjate, no conocemos al rival. Ahora inmediatamente me voy a valer de los compañeros de Don Mundi, su entrenador Pelé, que es como mi hermano, porque ellos habían tenido partidos amistosos, sí, con el colegio, con el Instituto Iberia. Y a ver, para ver nosotros plantear nuestras estrategias, partiendo de cómo juegan ellos. ¿Qué significaría para ti ganar esta Copa Coca-Cola 2014? Algo muy importante para mí, muy especial, porque yo le comentaba a algunos padres del colegio, que este equipo se parecía mucho al equipo de la primera versión de la Copa Coca-Cola, la cual nosotros salimos con la puerta grande, logramos la victoria. Es un partido definido en penales dramático en el estadio olímpico, bajo un aguacero. Este grupo de ahora tiene mucha similitud a ese grupo. Y yo creo que los muchachos lo están haciendo bien, yo creo que es un trabajo duro que hemos hecho. El objetivo es repetir esa saña. ¿Un mensaje finalmente a la afición que la apoyó masivamente en el día de hoy, para que acuda la semana que viene? Asimismo, como tú dices, esa afición que masivamente nos sigue, nos apoya a la comunidad educativa del Colegio Bavete, a los amigos, familiares, primos, a todos que nos vengan a apoyar. El día sábado 24, a partir de las 7.30 de la noche, para lograr conquistar, o a una fuerza para lograr conquistar, este anhelado triunfo. Felicidades, Eker, y suerte en la final. Gracias, Andrés.